Saludos, bienvenidos a otro Sunday Cooking, mi nombre es Jorge Blanco y hoy quiero compartir con ustedes una receta que aprendí hace muchos años, pero antes quiero dejarles saber y darle las gracias al señor José David Torres de CPO Auto en Cagua que nos obsequió con este picador que tiene un gran mensaje que dice que todo sabe mejor cuando se hace en el Sunday Cooking por Jorge Blanco, así que muy agradecido por este obsequio al señor José David Torres y lo tendremos aquí en todos nuestros Sunday Cookings, así que hablemos del postre que vamos a preparar en el día de hoy, este postre yo lo aprendí cuando tenía unos 11 o 12 años, por eso es que yo lo llamo el postre más fácil del mundo y quien lo preparaba este postre me enseñó a hacerlo mi madrina Peggy Cabañas quien hacía estos postres extraordinarios cuando nosotros éramos jóvenes y crecimos probando los postres de Peggy, así que Peggy un día llegó a mi casa con este postre y yo quedé impresionado, lo menos que me imaginé que era que era algo tan sencillo como lo que es, así que quiero compartirlo con ustedes en el día de hoy, porque es un postre que lo puede hacer cualquier persona cocine o no cocine, pero es muy sabroso y usted lo puede preparar en muy poco tiempo, lo va a disfrutar mucho y estoy seguro que va a querer seguir haciéndolo cuando aprenda la sencillez de este postre, así que vamos al Sunday Cookings con Jorge Blanco los ingredientes para esta receta vamos a utilizar un simple pie, estos son los ready to serve, ready to use, ya están listos pero también uno puede con una brochita ponerle un poquito de huevo y hornearlos unos 4 o 5 minutos para darle un toquecito al cross así que como a mi me gusta hacer las cosas un poquito más difícil, pues vamos entonces a batir el huevo y con la brochita le vamos a pasar un poquito de huevo y lo vamos a hornear ¿Qué vamos a hacer después de hornearlo? simplemente vamos a usar una cajita de estas de mousse de chocolate y en el mousse de chocolate vamos a seguir la receta, la receta dice que son 2 tazas de leche así que utilizaremos 2 tazas de leche y lo vamos a batir luego de batirlo vamos a romper unas galletas Oreo que yo considero que son las mejores galletas las vamos a romper y se las vamos a echar dentro del cross luego le vamos a incorporar el mousse lo vamos a poner en la nevera unas 3 horas según dicen las instrucciones de la cajita del mousse y cuando lo vayamos a servir le vamos a poner el curry por la parte de arriba así que este postre estoy seguro que a ustedes les va a encantar es bien fácil de preparar así que vamos a comenzar a trabajar el cross poniéndole el huevo y vamos a hornearlo por unos 5 minutitos así que comenzamos a romper el huevo y batirlo es importante batirlo bien para poder tener una mezcla uniforme y utilizar entonces una brochita para poder ponérselo a todo el cross así se lo ponemos a todo el cross y ya estaríamos entonces listos para ponerlo en el horno así que precalentamos el horno esta receta indicaba que se pusiera el horno en 425 por unos 5 minutos luego de 5 minutitos lo sacamos y ya estamos listos bello y precioso quedó ese cross lo que vamos a hacer es que vamos a añadir el sobrecito al molde le vamos a incorporar 2 tazas de leche y lo vamos a batir por un par de minutos así que vertimos toda la leche son unas 2 tazas de leche y esto es un proceso que poco a poco mientras seguimos batiendo vamos a ir viendo como él se ve espesando es bien sencillo es cuestión de continuar hasta que sentimos ya que es una textura un poquito más espesa bueno ahora lo que vamos a hacer es incorporarlo si ven ya el cross como le añadimos al huevo pues se puso más doradito mucho mejor va a estar más crispy más tostadito para cuando le añadamos los otros ingredientes así que esto es bien sencillo vamos a romper las oreos adentro usted las puede romper en pedacitos grandes en pedacitos chiquitos como usted prefiera luego de romper las oreos le vamos a añadir el mousse y bien sencillo con una espátula vamos virtiendo todo el mousse a través del cross y asegurándonos que se vaya regando y esparciendo de una forma pareja uniforme para luego entonces colocarlo en la nevera así que poquito a poco los vamos esparciendo y ya se me está haciendo la boca agua loco por meterle el diente a este postre bueno ahora simplemente lo que vamos a hacer es colocarlo en la nevera lo vamos a dejar unas horas para que él termine de ponerse más espeso y luego le pondremos el whipped cream o pool whip para poder servir y disfrutar este delicioso postre ya el postre estuvo unas tres horas en la nevera así que como vemos ya el mousse está completamente rígido ya está en su forma y textura correcta para poder servirlo así que bien sencillo vamos a ponerle el whipped cream alrededor bueno para la presentación vamos a colocar el pedazo aquí podemos hacer muchas cosas podemos ponernos creativos con la presentación y podemos utilizar el sirope de Hershey y hacer distintos patrones en el plato aquí nos podemos poner bien creativos con la familia así que podemos jugar con el diseño en este caso le podemos poner un poquito de cool whip y aquí queda el plato presentado bueno otra forma para presentarlo colocamos nuestro pedazo de pie y ahora vamos entonces con el Hershey lo que vamos a hacer ahora es hacerle un diseño alrededor ok y entonces podemos ponerle un poquito de cool whip por aquí un poquito de cool whip por acá un poquito por aquí y ahí tenemos dos formas distintas de cómo presentarlo colocamos nuestro pie vamos a coger con un poquito de Hershey syrup darle un patrón bonito y después con el mismo cool whip ponerle unos pequeños detallitos y ahí tenemos tres presentaciones tres formas de servir el plato usted póngase creativo y decorelo bien bonito bueno espero que hayan disfrutado de esta receta que yo la catalogo como el postre más fácil del mundo es sabroso bien sencillo de hacerlo puede hacer cualquier persona vienen distintos tipos de cross con distintos sabores igual que el mousse usted puede comprarlo de chocolate blanco de chocolate más oscuro póngase creativo eso es parte del sunday cooking siga disfrutando de nuestros videos suscríbase al canal para que no se pierda los próximos videos y las próximas recetas de sunday cooking recuerde que cualquier día de la semana es un domingo familiar con las recetas de jorge blanco y sunday cooking y